¿Sabías que en la película Nacido para Matar, Stanley Kubrick se encontraba totalmente fascinado por las habilidades de Erely Ermey, en su legendario papel como el sargento Harmon? Tanto fue así que le dejaba improvisar un gran número de diálogos y solo necesitaba dos o tres tomas para conseguir la escena que quería. Y para que las escenas del sargento Hartman y las reacciones de los Eclutas fueran lo más auténticas posibles, los intérpretes no conocieron a Erely Ermey hasta el mismo momento de rodar la película. También Stanley observó que durante el rodaje de esta cinta, el actor no interactuaba con ninguno de los jóvenes compañeros entre toma y toma. ¿Qué tal? No vas a reírte, no vas a llorar. Aprenderás punto por punto, yo te enseñaré. ¡Levántate!